Con motivo de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Iván Duque Márquez, que ya está siendo discutido, hay debajo de todo ese material una reforma pensional. Hasta ahora lo que se ha conocido es que el gobierno considera que si una persona que hace aportes o no, el gobierno no, colpensiones, que es el organismo encargado de ese asunto, si tiene un monto determinado que ha dedicado para su pensión, pero llega a su edad de pensión y no ha completado el número de semanas, tiene un tiempo, en principio se habla de 10 días. Si durante los 10 días es para qué, para que retire la plata y si no, adopta una medida que toma el gobierno que es empezar a darle un ingreso mucho menor mensual a la persona que no le alcanza la pensión, pero se llama algo así como un ingreso por beneficio. Esto va a ser un tema bien discutido y yo le pido a todos los ancianos, a todos los que estamos después de los 62 años en el caso de los hombres y el 57 en el caso de las mujeres, que le paren bolas al tema, y a los jóvenes y a los adultos que se preocupen por la disciplina de pagar su pensión, porque de resto no le alcanza y va a sufrir mucho más como adulto mayor. Entonces, yo quiero insistir mucho en esa disciplina, incluso cómo va a pagar un adulto mayor, le faltan unas semanas, uno, dos años, y no tiene cómo pagarlo porque no recibe ingresos. Entonces, ¿y quién lo va a contratar? Ese es un problema muy delicado. La ley laboral colombiana es muy restrictiva y lleva a los empresarios a un criterio que después de los 40 años no es tan fácil el ingreso al trabajo. ¿Por qué? Porque ya el empresario calcula la pensión y todas las cesantías y todos aquellos gastos que quisiera obviar. Pero si los trabajadores colombianos, los jóvenes, adultos y mayores asumen la disciplina, y que es una disciplina muy cruel, pero ¿qué le hacemos? Pagar la pensión. Eso determina que pueda tener un ingreso posterior, que no es suficiente, pero por lo menos le da un sustento particular. Es bueno también que los adultos mayores se preocupen por conocer el procedimiento para solicitar su pensión. En el próximo programa, en una sección, la vamos a dedicar sólo a eso, a decir qué vueltas, qué tareas, qué papeles, dónde debe ir, cómo entregarlo. Es decir, colaborarles para que puedan adoptar su proceso de pensión. Finalmente sobre las pensiones en esta ocasión, tengo que decirle a los oyentes y a los televidentes que hay una fórmula, generalmente muere un padre, un anciano, y ya nadie tiene derecho a esa pensión distinto a su cónyuge. Pero si no hay cónyuge, esa pensión se pierde, y sólo se podría recuperar haciendo la siguiente investigación, y lo digo por casos particulares que conozco. Si una persona, no importa su edad, es decir, puede tener 50, 60, 70, hijo de un hechizo, por decirlo de un anciano muerto, demuestra que vivía de su papá y que está imposibilitado a trabajar, le dan la pensión. Es una ley que yo la conocí hace unos años porque un caso cercano sucedió. Pero también hay que mirar esos casos, porque no solamente la muerte de un adulto mayor trae, es una tragedia, pero también hay que buscar algunos beneficios legales que permitan mitigar ese golpe. Ese es el tema que nos parece. Y de las pensiones digo no más, hay que estar atentos a los debates que van en el Congreso en los próximos días sobre la reforma pensional que se hace a través de la ley del Plan de Desarrollo. Recuerden ustedes que el Plan de Desarrollo ya está, debe aprobarse antes de la mitad del año, para que después de septiembre y otras diligencias pueda empezar a ejecutarse el programa del presidente Iván Duque. Antes, y eso sucede en todas partes, los alcaldes el primer año se demoran en el proceso de presentación del Plan de Desarrollo. Y solo hasta septiembre del año siguiente pueden ejecutar. Bueno, ellos pueden ejecutar algunos gastos desde el primero de enero, pero me refiero sobre el Plan de Desarrollo. Puede ser jarto, pero hay que estar atentos de estos temas que a unos nos gustan más que a otros. Pero pongámosle cuidado a la reforma pensional que se va a hacer en el Plan de Desarrollo. En otra oportunidad, con otro tema. Hasta luego.